Eugenio va a poner algo en el wall para ver qué vamos a tener a la vuelta. ¡Ay! La directora. Macro Zona Sur, directora del INDH, propuso mesa de diálogo que incluya a la CAM. Y esto fue lo que dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Tras propuesta de directora del INDH, Vallejo deja abierta posibilidad de diálogo con la CAM, pero sin pistola sobre la mesa. Ahí están las declaraciones de la vocera de Gobierno. Voy con mis auspiciadores y Vallejo contigo, Carlos. Carlos. A ver, yo primero quiero despejarle la duda a Gabriel. Me parece que no hay de parte, por lo menos de la izquierda, que yo represento ninguna romantización ni del delito, ni de los delincuentes, ni nada parecido. Pero claramente la delincuencia y el crimen organizado son cosas muy distintas. ¿Estás de acuerdo con las pensiones de gracia, no? Sí, bueno, las pensiones de gracia, a mí me parece que efectivamente si hay errores en su entrega respecto a su legislación tendrán que corregirla. ¿Pero te parece bien esta? No, no me parece bien. No me parece bien. Yo no conozco el marco legal concreto. ¿Y los indultos? Pero quiero ir al tema... Pero te pregunto, los indultos, porque es importante que tú dijiste que no romantiza la violencia. ¿Los indultos no estuviste de acuerdo? ¿Respecto a los indultos? Sí. Me parece que hay errores en su aplicación, pero en términos generales, sí, de la misma manera que estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y estuve de acuerdo, y estuve de acuerdo con que el gobierno desistiera respecto de las querellas por ley de seguridad interior del Estado. ¿Y estás de acuerdo con que tu partido haya votado en contra el Estado de excepción constitucional de la Araucanía en muchísimas ocasiones? Sí, efectivamente, porque a mí me parece que si vamos a intentar resolver los problemas de crimen... No, pues no es romantizar. Es asumir que si la forma de resolver los problemas de la crisis de seguridad y del crimen organizado que tenemos en el país va a ser por la vía de Estados de excepción, efectivamente, eso es un problema mayor. Porque la democracia tiene que poder ejercerse sin Estados de excepción y tiene que garantizar al mismo tiempo la seguridad. Y sin terrorismo, por cierto. Yo quiero... Sí, por supuesto. El problema es que hay terrorismo. Quiero abordar las imágenes iniciales que veíamos. A mí me parece que efectivamente en este caso dan cuenta, en mi opinión, que no soy abogado, no soy experto, me parece que dan cuenta de un uso de la fuerza racional de parte de, además de personal que es profesional en la materia. A mí lo que me preocupa es que el agitar este tipo de imágenes como la solución frente a la crisis de delincuencia nos conduce, derecho, a que fomentemos que las personas se armen, de que empecemos a tener... ¿Precio que están armados, po? Pero de que empecemos a tener una lógica en la que cada uno va a resolver de manera privada esta situación y que efectivamente, tal como decía Donaldo, terminemos finalmente con un elemento fundamental de una democracia que es que el uso de la fuerza es un elemento que el Estado... Pero Carlos, pero Carlos, mira la imagen en Cerrillo que se acuchilló a una chica, después el día siguiente van a matar, si la gente la está cobrando por ellos. Es que uno puede encontrar ejemplos de todo tipo, para mí me parece que el Estado de Derecho, el Estado de Derecho tiene que ser capaz de resolver los problemas de seguridad sobre la base de un ejercicio claro y responsable e invirtiendo en las fuerzas policiales. Y lo segundo que quiero decir, a propósito del mismo tema, es que no hay ninguna contradicción entre plantearse la necesidad de fortalecer a los entes de represión del delito, a las policías y efectivamente dotarlas de todas las capacidades, cuestiones para las cuales uno es uno de los componentes que es parte del pacto fiscal, pacto fiscal que no se aprueba y se quiere recurrir al 2% constitucional y no un financiamiento permanente, pero no hay ninguna contradicción entre eso y hacer un planteamiento nítido respecto de la necesidad de toda democracia de generar reglas para el uso de esas fuerzas. Nuestro país tiene una deuda, tiene una deuda aún en materia de derechos humanos, durante el estallido social esto quedó a la vista y por tanto, discutir, debatir de ambas cosas en paralelo no es incompatible, porque a mí me parece que la forma de abordar los problemas de seguridad tiene que ser yendo, avanzando al menos unos 2, 3 o 4 siglos respecto de el Código Jamurabi o la Ley del Talito. Carlos, ¿te acuerdas de Luis Castillo Paso, cierto? El indultado cuando sale, el mismo que hoy día está en prisión por el tiempo, cuando sale y llama a la insurrección y él es un luchador social y todo, ¿te acuerdas con quién estaba sentado, con quién estaba parado al lado? Sí, con Winston Chinga me parece que se llamaba, si no me equivoco el nombre, era el señor Chinga, concejal del Partido Comunista, partido al cual tú perteneces. ¿A ti te parece eso correcto? O sea, a mí me parece que el indulto se otorgó respecto de Luis Castillo en un contexto que hoy día ha quedado en duda respecto de los... Un poquito tarde, ¿no? Después de un secuestro. Carlos, sí, claro. Sí, efectivamente, pero mi punto es que efectivamente sí, nosotros, si el debate de seguridad se va a restringir a esta suística, evidentemente no vamos a llegar. Y a mí me parece que respecto a esta materia, y termino de dejarte la duda, Gabriel, respecto a esta materia me parece que hay condiciones respecto del análisis para generar un acuerdo muy amplio, pero con bordes que efectivamente den cuenta de distintos elementos que permitan equilibrar balanza, porque yo no estoy de acuerdo con que nosotros pasemos a construir una sociedad en que el lejano oeste y la reinstalación de la pena de muerte por decisión individual sea el formato de reprimir el delito. A mí me parece que eso no es una forma de adecuada. Perdón, es la legítima defensa. Para eso no hagamos caricaturas. Mienten. Mienten una y otra vez. No, por favor. Porque les conviene, porque hoy día están en el gobierno y la agenda de seguridad los tiene completamente ahogados, porque no se la pueden con lo que ellos defendieron. El presidente Boric dijo, no son delincuentes, eran todos delincuentes. Por algo había que hacerles un indulto. Uno de los que indultó terminó siendo un secuestrador. Mienten. Cuando vuelvan a hacer oposición van a volver a sacar esta agenda de romantización de la violencia. Es así, hoy día no les conviene, pero van a volver a hacer lo mismo cuando sean oposición. No van a dejar gobernar, no van a dejar avanzar en la agenda porque no les conviene ideológicamente. Validaron la violencia como método de opción política, lo dijo el presidente, lo dijeron los ministros. Camila Vallejo está llamando a que los terroristas estén en la mesa de discusión. Por favor, ¿qué explicación le damos a las familias de la gente que le han asesinado a su madre, a su padre, a sus hijos en la Araucanía? Después de que tenemos a que ya, y tú sentado en la mesa conversando. Ay, pero que deje la pistola afuera, pero que mate después, después de la conversación. Es impresentable el discurso que estamos viendo. Y recordemos, no son las declaraciones del presidente Boric. Cuando era una oposición, trataron de asesino a todos los carabineros. Veamos el caso Pionono, el Panguipulli, el centro de tortura de Camila Vallejo, mentirosa compulsiva, compulsiva. Entonces, la verdad es que a mí no me sorprende que aquí Carlos se dé vuelta. No, mira, es que aquí los bordes que siguen, no, no tienen ningún interés en defender a la ciudadanía. Y si no lo van a hacer ahora como gobierno, imagínense cómo van a hacer como oposición. Prepárense, se los digo, esto se va a poner peor. Pero dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo que usted está de acuerdo con reinstalar la pena de muerte por decisión individual de cualquier persona armada en la calle. Dígalo. Esa es la cosa que quiere pasar en la ciudadanía. Pero ahora, pero eso es distinto. Entonces, cuando uno plantea poner... Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No instalemos la ridiculización. A ver, a ver, a ver, un momentito. Carlos, hay una diferencia bien grande en lo que tú decís. Estáis mezclando peras con mazanas, kiwis con... No, no, me estoy diciendo con cerezas. Y te voy a decir que con cerezas de dos poquitos, como decía ayer, no me acuerdo quién decía. Eric Campo. Eric Campo. Estáis mezclando cosas. Una cosa, el debate de la reinstalación de la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo, pero ese es un debate. Pero distinto es que tú instales, al mismo tiempo en la misma frase, el debate de que las personas pueden aplicar la pena de muerte por su mano propia. Eso se llama legítima defensa y existe de muy antiguo legislación penal. Es un eximente de responsabilidad penal. Son cosas diferentes. Entonces, no mezcles cosas para que la gente quede así medio confundida. No, pero hay que decir un saludo. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Sí, quiero agregar una sola cosa. Yo creo que lo que se instaló fue esta frase de Mara, tiro por tiro. Entonces, yo digo, si efectivamente en el uso legítimo de la defensa y hecha por quienes pueden portar armas, porque yo no me puedo defender legítimamente frente a un señor con... Pero escúchame, Gabriel, si me enfrento a un señor con una pistola, yo no puedo sacar una pistola porque no tengo una pistola, porque soy un ciudadano que no puede portar armas. Por lo tanto, no hay posibilidades de ejercer la legítima defensa que emplearon el policía 1 y el policía 2 en los casos que vimos al comienzo. Entonces, cuando Mara dice tiro por tiro, en realidad lo que habría que situar es que te refieres exclusivamente a esos dos hechos. No a que yo, tú, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano va a emplear tiro por tiro. Porque eso es lo que se entendió. Por eso me gustan tus interpretaciones y no como este show de ¡Ah, pero que vamos a balear, vamos a balear a la gente! Yo no estoy ni poniendo de vuelta la pena de muerte en la mesa. Nada, lo que yo estoy diciendo es que si vienen delincuentes y le ponen un arma en la cabeza a las personas, que el Estado pueda, con todas las de la ley, con la defensa total a carabineros, darle el respaldo para que saque su arma y pase lo que tenga que pasar. Por eso no está en discusión. Pero, 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 si está en discusión, señor Pablo, Pablo, escúchame, si está en discusión y ¿sabes por qué? Porque los últimos cuatro años, y estamos llegando a esto precisamente porque se le quitó el piso a carabineros, sobre todo por la clase política, sobre todo por los grupos de izquierda, durante varios años después del estallido social, precisamente por actuar así. Pero ya se dieron vuelta. Tenemos, se dio vuelta, ¿por qué? Porque se desató por Pablo. Pero es que, espérate, no podemos, pero, 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 pero seamos, seamos, espérate, seamos responsables. Esto se dio vuelta porque llegamos a un punto límite. No podemos siempre estar esperando llegar a puntos límites donde la ciudadanía está ahogada y lo están baleando en la calle, descuartizando para decir, oye, ¿sabes que en realidad los carabineros deberían tener el respaldo ciudadano? Diputado, diputado, diputado. Diputado, podemos ir contigo, Bárbara. Primero que todo, el tema de, de, la delincuencia en los niveles que estamos viendo hoy día no es una cuestión de este gobierno. Yo creo que viene hace harto tiempo más. De hecho, yo... ¿Tú dices que estos niveles de violencia no vienen de este gobierno? Sí, espérate, vienen de harto tiempo más. Solamente que recién llegó para ciertos sectores, yo soy de regiones, discúlpenme, pero recién llegó a la capital y a la zona oriente de la región metropolitana. No teníamos el Chile desde el año 92. Desde el año... Alta connotación social. Desde la época de los secuestros del año 92, Cristian y Edouard, que era el delito político, digamos. Perdóname, pero tú me vas a decir que el sicariato, el que aparezca gente en tambores, el que los descuartizados... Acribillados. Los acribillados. Los secuestros, los secuestros. Yo, de verdad, no he visto nunca secuestros. Salvo casos muy agotados del narcotráfico. Si tú me vas a dar vuelta a una población de una región, de este país, de la misma región metropolitana, hace dos o tres gobiernos atrás que los mismos dirigentes de las juntas de vecinos vienen advirtiendo del creciente aumento de la delincuencia y del crimen organizado y del narcotráfico. Es distinto lo que dijiste, Tomás. Después podemos ver el VAR. Después podemos ver el VAR. Después podemos ver... Pero déjame terminar el VAR. No, no, no. Pero la parte que termine es que termine el diputado, pues. No, sí, lo voy a dejar terminar. Pero que esto es... No, no, es que... No, no, es que sé que lo que pasa, Tomás. Que esta es la parte donde usted amarillana. Donde usted se quedan en la mitad del terreno. Y te voy a decir por qué. Porque una cosa es que los dirigentes sociales vienen hace mucho con gobiernos y los políticos también. Oye, si esto no es nuevo. La denuncia de la criminalidad no es algo nuevo, Tomás. Pero distinto es el nivel de criminalidad y de violencia que estamos viendo hoy día. Son cosas diferentes. Mira, yo insisto. Esto es un caldo cultivo que no se produce en un gobierno, sino que se va fermentando y se va generando en sucesivos gobiernos. Y con oposiciones desastrosas como lo fueron ustedes. Yo no era diputado en aquel entonces, pero te lo reconozco. Te reconozco el punto. Te reconozco el punto. Yo no era diputado en aquel entonces y no sé cómo sería la oposición. Vamos a verlo en un siguiente gobierno. Salo. Hay que no meter esto. Pero esto sabe que no le puede echar la culpa de la ineptitud de Piñera y de su gabinete, que fue absolutamente incompetente también. Lo que va a hacer es que no le puede echar la culpa a la oposición de entonces. Entonces, fíjate que tiene razón, creo yo, Tomás, en cuanto a que esto no surgió hoy. Viene creciendo. Ahora, que se desató en este gobierno. Se desató ahora. Incluso ha sido más inepto que Piñera, Boric. Es indudable. O sea, creo que eso no se puede discutir. Bárbara, Bárbara, voy a bajar contigo ahora. A ver, Bárbara. No, a mí lo que me preocupa de este tema es precisamente esa mezcla y esa confusión entre los terribles hechos que han sucedido en el último tiempo como los sicariatos y todas esas cosas que efectivamente nosotros no habíamos visto antes con la violencia que ejerció la policía en el estallido social. Me preocupa porque el punto que me preocupa es esta agitación desatada de la derecha. Porque están un poco desesperados, me parece, después de que perdieron con él en contra. Me parece... ¡Centro de Tortura en Baquedano! ¡Ey! Sí, estoy hablando. Déjame hablar. Gracias. Pero esa es la agitación de ustedes. No, no, no. La agitación, creo que el problema... Hay casos de Tortura acreditada, de la estallida, Sí, pero no toda la institución policial. Informes de derechos humanos. Si van a negar los hechos, eso ya ha vinido a la respuesta. Lo que estoy diciendo es que quienes han generalizado que Carabineros es una institución que viola derechos humanos por ustedes. Sí, hablando y estoy debatiendo con ustedes. La idea que estoy debatiendo es que ustedes igualen estos hechos, o sea, es que me parece que han igualado muchas cosas y yo creo que la gente lo vea porque esto es lo que suelen hacer todos los medios de comunicación. Agarrar noticias brutales, o sea, de asesinatos a niños, cosa que a todos no solamente nos sensibiliza, sino que nos imaginamos a nuestros propios hijos siendo asesinados. Lo mezclan con la violencia que ejerció la policía en el estallido social o con manifestantes o lo mezclan también con alguien que se robó un jamón que yo, ¿sabes qué? Obviamente que indulten con esa cantidad de plata a alguien que, no sé, no es el tema que yo quiero debatir ahora. Ah, no, sí, se lo conviene. No, no solamente porque no me conviene, porque quiero mostrar un poco lo que ustedes están haciendo. A ustedes les conviene mostrar en un mismo saco todos estos niveles de violencia, a su vez meter en ese mismo saco a los grupos de izquierda, como dijo la Mara, a su vez meter en el mismo saco la autodefensa que se provocó en la rebelión y en el estallido social, donde muchos, cientos de miles de personas salieron a movilizarse en pos de los derechos que todavía están irresueltos y me preocupa porque los problemas de Chile no están resueltos. Los problemas de Chile, el en contra, efectivamente no es un triunfo. El en contra no es un triunfo porque no se ha resuelto lo que desató la rebelión. Y discúlpenme, pero yo aquí no quiero no quiero decir y ahora se va a venir una nueva movilización como decretándola, sino que es inminente que si no se resuelven los problemas que llevaron una rebelión, espérame, entonces se puede venir una nueva movilización social en donde todo este fortalecimiento y esta igualación que hacen con estos brutales casos de sicariato, con la manifestación social, quienes van a salir perjudicados van a ser todas las personas con el legítimo derecho a movilizarse y a manifestar. Bárbara, Bárbara, pero dado los indicadores que tiene hoy día el país, dado la crisis que tenemos, está creciendo cero, no hay empleabilidad, hay crisis de inseguridad, hay crisis de todas las historias, ¿por qué no se da ahora esta nueva rebelión, esta nueva manifestación? ¿O tiene que ser cuando salga quizá un gobierno de derecha? eso no lo maneja, los tiempos no los maneja nadie, pero es evidente esto. porque hoy día son oposición, porque hoy día son gobierno. No, durante 30 años, o sea, hoy día son mi gobierno, durante 30 años gobernó la crisis. Porque el partido, el partido, el partido, no sucedió, y es que yo creo que se cayeron las expectativas de que la alegría ya venía. Entonces, yo creo que negar el origen de lo que fue la movilización importante, pero yo no quiero pero hoy día, hoy día, espérame, pero, pero, Pablo, Pablo, es que es que es un poco, es enternecedor escucharlos, responsabilizar, es que usted es más viejo, como abuelo, como abuelo, responsabilizar, es enternecedor, verlos responsabilizar a la izquierda. Primero, este gobierno no es de izquierda, Marcel, no es un ministro de Hacienda con un programa de izquierda, no, es tan neoliberal como todo lo que todos han alegado, inesto, etc., en los términos de Bárbara. No es así, no es así, claro, todavía no lo sube, y ve cuando lo suba, cómo va a ser, mira, si es que llega a subir algo, yo creo que el problema es que ustedes conciben como que la, el movimiento del 2019 lo propició alguien, alguien así, voluntario, un partido político, varios partidos, las buenas huinchas, aquí lo que pasó es que la gente quedó hasta acá del abuso de la casta política toda, de izquierda, de centro, de derecha, no corresponde, entonces, plantear que se va a producir un estallido porque Bárbara haga un llamado a movilizarse, es ser ingenuo, igual, si va a tener responsabilidad, si va a tener un impersensible. Pablo, yo estoy de acuerdo con que había un malestar en el país que tiene que ver en gran parte con toda la clase política, con que los políticos no estuvieron a la altura, absolutamente, y podemos debatir por el enero de esa casa, y seguimos la misma, y seguimos la misma, el problema es que quienes han tenido, a quienes le ha costado diferenciar la legítima manifestación de el saqueo de los capuchos han sido precisamente la izquierda, así, ¿quién se opuso a la ley antivarricada? La izquierda, ¿quién se opuso a la ley antivarricada? La izquierda, entonces, yo soy partidario de que la gente se manifieste, es un derecho fundamental, pero no soy partidario de que anden quemando kioscos, de que anden saqueando supermercados, de que anden quitando la fuente de trabajo a gente, y que después, además, vayan y los feliciten y los toman, ahí está su pensión. Eduardo, lo que tuvo en las cuerdas a Piñera, no fue la quema no fue eso, fueron las grandes movilizaciones en todo Chile de millones de chilenos, eso tuvo las cuerdas a Piñera, y ustedes, la clase política, se asustó, se asustó, un momento, pero, bueno, la clase, la parte, tú, Pablo, pero que termine el abuelo, que termine el abuelo, que termine, que termine el abuelo, búteame acá, búteame a este lado, búteame a este lado, que termine el abuelo, a ver. Después explíqueme, después explíqueme, te quiero decir, simplemente, que esa clase política tomó un acuerdo porque se aterró, se aterró y acordaron dos procesos constitucionales que se fueron al carajo y le hicieron así, entonces, ¿cómo se dan cuenta del problema? Mira, pero espera que, además de ser incapaces, pero déjeme terminar, por favor, además de ser incapaces de resolver el problema que generaron, que la clase política generó durante décadas y que culminó el 2019 con la gente hastiada, saliendo a la calle pacíficamente, luego lo que han hecho es meter dos procesos constitucionales que la gente los vuelve a despreciar y en medio de esa situación, desde el 2019 hasta acá, nos llenamos de crímenes violentos, atroces y este gobierno es inepto, incapaz de resolverlo y el anterior en su etapa tampoco, entonces, ¿cómo no van a entender que hay que ponerse de acuerdo en lo sustantivo? Esto de culpar a los otros pero damos un segundo para responderle a Pablo, yo fui a los que votó rechazo en la entrada porque cuando se produjo esta manifestación y había un malestar generalizado en el país que tiene que ver con muchas cosas, con abuso de la clase política, con abuso del empresariado, con abuso del Estado, con todo, quienes impusieron la tesis, no la venían imponiendo ahí, quienes impusieron la tesis de que todos los males del país eran culpa de la constitución, no fuimos nosotros, fue la izquierda y yo... Si la culpa de los males tenía la clase política, hago una apuesta, hago una apuesta, fue Boric con Coloma, hago una apuesta, fue Jackson con Loomel, hago una apuesta, eso no es la izquierda, te aseguro que si yo busco en Google voy a encontrar alguna frase tuya diciendo que todos los males son culpa de Pinochet y la constitución de los 80, la izquierda fue la que impuso esa tesis, la izquierda fue la que impuso esa tesis, se llegó al acuerdo, después del segundo proceso y fracasó, o sea, la tesis, acá los grandes derrotados y eso es lo que el gobierno hoy día dice, nosotros ganamos, los grandes derrotados de todo esto, ha sido la izquierda, ha sido el Partido Comunista, el Partido Comunista desde el año 2006, los grandes derrotados han sido toda la clase política, pero la tesis, y nos hicieron fumar nosotros, y la ciudadanía se tuvo que fumar dos procesos, pero Gonzalo, pero la tesis, la tesis, una de las grandes derrotas, oye, la tesis, la tesis, de que los males, la tesis, de que los males del país era la constitución, sí, sí, la sabemos, es la gran derrotada, y esa tesis la impusieron allá, no acá, yo voy a concordar con Pablo en términos generales, a mí me parece que efectivamente si respecto de las problemáticas estructurales del país vamos a seguir en esta lógica de ir corriendo posiciones para acusar al del frente, no, no hay caso, no hay caso, o sea, la reforma previsional lleva 10 años tramitándose, y lo único que se logra es incrementar las pensiones que son no contributivas, financiadas con recursos generales de la nación, y no se logra avanzar en elementos básicos, mínimos, de modificación del sistema de pensiones, tal como lo han hecho decenas de países en el mundo que avanzaron plenamente en capitación individual, se dieron cuenta del fracaso que era, y han vuelto a mecanismos solidarios, a mecanismos no con un componente de reparto, el mundo más con un componente de reparto, ocurrió en Polonia, ocurrió en Hungría, ocurrió en Estonia, ocurrió en Slovakia, muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores, perdónenme, perdónenme, tengo que vender, muchachos, no tenemos una fundación, es un componente, es un componente, es un componente, Gracias.